El Espíritu Santo Yo sigo bajando, yo sigo despierta y tú... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Extreno! ¡Tengo la sopa de los míos, eh! Dice así. Quiero que me estás contento Cuando te va bien y el mundo no estás contento ¡Bravo! ¡Bravo! Y hasta te damos muertos Pero allá arriba hay un Dios Que no te diga mentiras Todo el mundo con buenos ojos no te miras El trabajo siempre viviendo más leído Pero hace la vida Yo vacilando todos los días Tú de vez en cuando Yo sigo subiendo Tú sigues llevando Tú sigues llevando Yo sigo viviendo Tú sigues luchando Yo sigo despierta Tú imaginando Por eso Yo vacilando todos los días Yo sigo despierta Yo sigo despierta Tú sigues llevando Yo sigo viviendo Tú sigues luchando Yo sigues llevando Yo sigues llevando Tú sigues llevando Yo sigo viviendo Yo sigues llevando Yo sigues llevando Tú sigues�ingt Yo sigues llevando Yo sigues empierta Tú imaginando Por eso pero vacilando Yo sigo subiendo, yo sigo bajando, yo sigo viviendo, yo sigo luchando, yo sigo de fiesta y tu maquinando Por eso me dicen picha, dame cánmela al piso, pa' que, pa' que me van a romper, pa' que me van a romper Repito otra vez a picha, dame cánmela al piso, pa' que me van a romper, pa' que me van a romper Yeah la 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 la, la 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 linedo no no no, yeah la 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 lo a la 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 la, la 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 Kanoa al piso, pa' que me van a romper, pa' que me van a romper. Así me pongo yo